Muy buenos días mi querida y hermosa gente Muchas gracias mi gente por ver nuestro video Por compartirlos Por dejar sus likes lo más importante Y lo más importante mi gente hermosa, linda y bella Suscríbanse a nuestro canal mi gente Este día mi gente vamos a hacer una sopa india Porque este día pues la señora que factura pues está mal de salud Entonces yo con mi hija lo hemos puesto que vamos a hacer la sopa de gallina india También quiero mandar un saludo para mi gente Para mi pulgarcito bello Que los quiero, se les ama, se les extraña mucho mi gente bella Bueno vamos a ir con el video mi gente Primer paso para hacer la sopa es la higiene Vamos a lavarlo las manitas Entonces vamos a lavarlo las manitas Ok, estamos listos Si usted no tiene papel cerca Papel para secarse las manos pues usa el delantal Miren, para esto tenemos el delantal Miren, hay bien cabalitos ajustados Pero yo creo que estamos bien Bueno, entonces mi gente Primero lo que vamos a hacer es poner agüita Espérame, primero les voy a enseñar los limoncitos que compramos en la granja Dice que son limones indios Pero son así como si fueran chiquitillitos Miren mi gente Esto lo, lo, cuando fuimos Si puedes ver el otro video Pues lo estaban regalando Bueno, está bien porque por lo menos con esto Ustedes podemos lavar el pollo O las carnes O lo que usted va a cocinar ¿Verdad? Porque el limón es muy bueno Para lavar todo tipo de carne O lo que usted va a cocinar No importa lo que sea Pero bueno Vamos a enseñarles cómo están las gallinitas Estas son las gallinitas que compramos Están gallinitas indias Las gallinitas, si uno va a la granja A mi gente no sale tan mal Porque estas gallinitas están valiendo Como dos gallinitas Como por Catorce dólares Miren Miren mi gente Miren como es un pajarito Miren Pero está bien porque Aquí en la casa pues solo la sopa Solo la tomamos yo y ella Michelle pues no toma sopa No le gusta la sopa Entonces un pollito Creo que está muy bien Vamos a poner por aquí el otro Oh no, lo vamos a meter en el otro Vamos a meter a la nevera Este no lo vamos a usar Solo vamos a hacer uno Entonces vamos a poner este aquí Y vamos a seguir preparando Bueno Primero vamos a limpiar la gallinita Pues yo tengo aquí una Una tijerita aquí que Que corta Se cree que esta Esta corta Pero también no la quiero cortar Mi gente Porque la quiero ir asar afuera La quiero ir asar Este día está bien bonito Para hacer carne Entonces Entonces no la quiero Esta es parte del video Mi gente El chorro está Está como el filtro Está fregado Y lo mojo todo Mojo a producción también Pero ahí estamos Dándole Vamos a lavar un poquito más Vamos a lavar la gallina Vamos a sacarle los menudos Porque ella trae muchos menudos Unas patitas Vamos a Ay trae huevitos Ese huevito no se lo voy a sacar Solo la idea es partila Como Como la quisiera decir Como así en medio Abrila nada más O me dan ganas Hacerla así Mi gente Creo que la voy a hacer así O le voy a quitar Las alitas Para que la sopa Agarre un poquito de sabor Voy a quitarle las alitas Un poco Bueno mi gente Como les decía Vamos a quitarle las Estas alitas Para que la sopita Le dé un poquito de sabor A la sopita La sopa que vamos a hacer Solo son como dos platos Nada más mi gente Dos platitos de sopa Aquí solo somos nosotros Dos, tres con Michelle No tenemos mucha La familia de nosotros No es grande Es pequeña Entonces Vamos a hacer esto Tenemos ya la gallinita Los huevitos no se los quiero sacar Oh Le voy a sacar el pescuecito Pescuecito Yo lo quiero sacar Pescuecito Si se lo voy a sacar Para que la sopa Agarre el sabor Vamos a sacar el pescuecito Hay partes así Como 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 parte gordita Pues yo se las saco Las caídas son gordas Yo se las saco Porque No queremos perder la figura Nosotros mi gente Verdad Bueno Ahora ya estamos ahí Vamos a quitar un poquito El churucuyo El churucuyo Necesitamos el churucuyo Si Ahí estamos Estamos lavados Está bien Así la voy a Así la voy a asar Así Entonces Vamos a partir limoncito Partir limoncito Va a partir varios limoncitos Dos Otro más Otro más Y otro más Y otro más limoncito Limoncito hace que Bueno Todos saben De que el limón Es bueno Para la chuquilla Verdad El limoncito Es bien rico Para eso Huele bien rico Este limón Vea Dice este es indio Mira que rico huele ¿Va? Bien rico Bien chiquitito Tiene bastante agua Mira Está bien rico este limoncito Limoncito indio Como fueran Como se sabe Mi gente linda Como si fueran Jocotillos Corona Estos limoncitos indios Ellos los regalaron Estos limones Estos no los compramos Y entonces Como dice el dicho A los regalados No se les busca al lado Yo los agarré Y les digo Muchas gracias Mira Rico los limoncitos Mira cuánta agua Están tirando Mira Vamos Ok Vamos a echar otra Vamos a que los avance Vamos a echarle con las dos manos Ok Vamos a echarle más Adentro Entonces Ahí estamos No me pongo guantes Porque como esta Es esta comida Es solo para nosotros Mi gente Aquí no va a comer Nadie más Más que yo Nada más Michelle Y la señora De factura Solo nosotros Vamos a comer Entonces No necesitamos tanto Voy a ponerle Un poquito de sal También Para limpiar Ok Creo que estamos bien Entonces Vamos a lavarlo Otra vez Vamos a lavarla De repente El osito El limon Ya la vamos Le abrimos Le abrimos Las patitas Le limpiamos Bien Yo no la quiero partir Porque como le repito Mi gente La idea Es hacerla asada ¿Me entiendes? Que se vaya asadita Creo que asadita Es más rico O que las patitas Así Son muy chiquititas Vamos a volar Un poquito Las uñitas También Porque Tiene unas uñitas Así Como No lo han hecho El manicure Ni pericure Ni nada No sé Qué más hacen Pero no le han hecho Nada Le volamos La otra Y estamos Entonces Las patitas Son así Como las mías Sequitas No son tan grandes Mire Empezamos Otra uñita Y la otra uñita Ok Estamos listos Entonces Ya lavada Ya estamos Vamos a nuestro siguiente paso Mi gente hermosa Vamos a poner agüita Como les repito Bueno Hoy vamos a agarrar papel Para limpiarlo Las manos Porque tampoco Puedo estar fregando Mi adelantar Porque el adelantar Me lo trajo Mi hija De allá Del salvador Mire Bonito Bueno Vamos a traer agua Vamos a hacer Las sopitas Con agua Agua De botellita Porque No tenemos filtro Entonces La pensamos hacer Con agüita Un botella De estas Vamos a darle De juego Con el hoyito Entonces Vamos a echarle agua Vamos con el agua Mi gente Y así pues Muchas gracias Como les repito A la gente Que mira nuestros videos Que los da su like A los suscriptores No tengo muchos Suscriptores No tenemos Pero Lo vamos a hacer Y yo sé Que Dios Los va a bendecir Y van a haber Más personas Que se van a unir A nuestro canal Y eso es lo que buscamos ¿Entiendes? Eso es lo que buscamos Que la gente Pues le guste Que se inscriba A nuestro canal Que se suscriban Tener suscriptores Si uno tiene suscriptores Si uno tiene suscriptores Hace los videos Con mucha Al cien Se puede decir Aunque yo Lo estoy haciendo Al cien Yo sé que no tengo Muchos suscriptores Como lo puedo repetir Pero yo quisiera Que un día Primero Dios Teniéramos suscriptores ¿Verdad? Bueno Pusimos el agua Entonces le vamos a poner Un pedazo de cebolla Ponerle un pedazo de cebolla A la sopita Porque usted sabe Que la sopita Siempre hay que curarla ¿Verdad? La sopa hay que curarla Bueno Y vamos a partir Una cebolla La sopita Todo lo que es sopa Hay que curarla Porque Mucha gente usa ajo Pero A mi me gusta bastante Lo que es la cebolla La cebollita Mata todo Vamos a partir Un pedazo de cebolla Procedimiento Vamos a la cebolla Entonces Vamos a partir Ok Tenemos la cebolla Ya con este pedacito De cebolla Dos, tres pedacitos De cebolla Te vamos a ir Con la cebolla Ya estamos Entonces esto Va para la basurita Vamos a sacar La tablita Aquí Para ir partiendo Un poco Vamos a sacar La tablita Tenemos que partir Verduras Bueno Este sabe El procedimiento De la sopa Todo lo que hace ¿Verdad? Las gallinitas Gente Son un poquito Duritas Entonces Hay que Hay que dejarla Ir con todo Para que Vaya ablandando ¿Verdad? Entonces Lanzar las patitas Vamos a sacar La gallinita Enseñanos El huevo Oh Mire gente Miren los huevitos Miren que ricos Miren Esos son míos Dos huevitos Tres huevitos Wow Tiene bastantes huevitos Yo lo que me gusta Comprar a mi Por eso me gustan Las gallinitas Porque me gusta Comer los huevitos Bien Son bien ricos Como que le dan sabor A la A la sopa Déjame ver algo Mi gente Quiero ver algo No Vamos a dejar así Dejámoslo así Vamos a echar más agua Mejor Le echamos Tres botellas de agua Le voy a echar Otra botella de agua Para que Ok Ahí está Muy bien Bueno mi gente Entonces Seguimos Pues ya pusimos La agüita La sopita La como se llama La gallinita Que vaya Ablandando Entonces Lo que eso pasa Tendríamos que preparar Las verduras Entonces Vamos a poner Una papita La vamos a poner La vamos a poner Una papita Mi gente La vamos a poner Este Zanahoria Apio Y la voy a poner Este Como Cilantro Cilantro Exacto Y también Me fui a comprar Gente que esto Es bien rico La Espinaca Porque yo busqué Chipilín Bueno Todos salvadoreños Saben que Chipilín es el número Uno Pero no hay Pero no hay Y no No nos faltan Las gorditas Porque aquí Pues Producción Ella echa Tortillas Pero ella no Quiere echar Ahora Porque es domingo Entonces Me hizo que Comprara Las gorditas Mejor Miren Ahí están Estamos listos Con la gordita Las vamos a poner Por aquí Porque eso Sigue después Después de la sopa Voy a ir a asar La gallinita Y la voy a hacer Allá afuera Porque Si ustedes Pues nosotros Vivimos en un apartamento Pero es el basement La gente que ha estado Aquí sabe Que es el basement Pero está bonito Mire Tenemos amplitud Tenemos una ventana Que El sol los pega No estamos tan enterrados Mi gente Pues gracias a Dios Pues pudimos conseguir Este apartment Por aquí Porque es lo difícil Aquí en Estados Unidos Lo que es la renta Pero Ahí estamos Nosotros hay que seguir Para adelante No importa cómo Pero hay que seguir Adelante Mi gente Entonces Vamos a pelar La papita Mire Quiero contarle Que yo vendía Allá O sea la gente Después Mis felicitaciones A la gente Que se rebusca También allá Por la terminal De Oriente Que qué habilidad Papelar naranja Tiene esa gente Mire Yo me acuerdo Que Y yo que Hasta los dedos Caje en mi vuelo Se rebusca Por el día a día En El Salvador Y así Hay mucha gente Aquí también Mucha gente Aquí Aunque estemos En Estados Unidos No crean Que la vida Es fácil Aquí la vida Es dura Pues aquí Hay que trabajar Pues hay personas Las emprendedoras Aquí también Que tienen su negocio Ponen su venta De pupusa Venta de todo Aquí la gente Se las ingenia También No crean Que la gente Se quede sentada Porque No es el propósito Quedar sentado Aquí hay que rebuscarse Como sea ¿Verdad? Entonces también Un saludo Para esa gente También aquí Y en cualquier parte Del mundo No importa dónde Todos los países La gente Tiene que rebuscarse Para ver Pues ese es el día a día De nosotros Del trabajo Y lo más importante Que Diosito Los tenga con salud Eso es lo más importante Que puede haber En la vida De un ser humano ¿Verdad? No importa De dónde sea Que país sea Que hable Que idioma hable No importa También Un saludo A todas las madrecitas Hermosas y lindas De aquí Del Salvador De Guatemala De todas las madrecitas Lindas Que Dios me las bendiga Y que las mantenga Con mucha salud Un saludo también A la Niña Maurita Castillo Que La niña Maurita Castillo Engendró Este Hermoso Hermoso Hombre José Castillo Un saludo Por mi madrecita Bendiciones también Ella está allá En En Santa Lucía Un poquito más de salud Pero ahí está la viejita Así es que Dios me la bendiga También También a mi hermana Ya Que Dios me lo bendiga Bueno Vamos con las papas Tenemos dos papas Entonces vamos a partir Un pedazo de zanahoria Nada más Creo que así Un pedacito Entonces vamos aquí Vamos a hacer Zanahoria Miren mi gente Que práctica Miren Eso es lo importante Aquí en este país Que uno sea cocinero Miren ¿Ves tú? Entonces tenemos ya Vamos a poner en este bocalito Las verduritas Tenemos papas Y zanahoria Entonces Voy a hacer de un solo Voy a partir de un solo Vamos a hacer las rodajitas Vamos a hacer las rodajitas De las rodajitas De papas A mi hija le gusta mucho La papa Pero Tengo un problema con ella Porque a ella no le gusta La sopa de pollo No quejo la sopa de res Pero bien Cada quien Para los gustos Los sabores Entonces vamos Seguimos Seguimos Ya tenemos las papitas Tenemos las papitas Aunque yo tengo la tabla Y estoy haciéndola así Esa es la inteligencia De la cocina Mi gente Entonces vamos a partir Esta otra papita Ok Ahí estamos Entonces este cuchillo Casi no me gusta Porque es de sierra Me gusta más este Vamos a sacar Un poquito más aquí Ok Vamos a sacar Este pedacito Más aquí Así las papitas Así están bien Esta otra Estamos ahí Y esta otra Estamos ahí Whisky No tenemos Se me olvidó Comprar whisky Pero así Vamos a ir Oh Le vamos a echar Un elotito a la sopa Le vamos a echar Un elotito Mire La práctica De uno ser Ya cocinero Profesional Aquí Miren Mi gente Y tengo Mi conejita Que está comiendo Oh Le vamos a echar Un pedacito de apio El apio Bien saludable También Aunque no tenemos Bueno Vamos a echar Un pedacito Un pedacito de apio Mire Ahí va la sopita Ya Agarrando los sabores Un pedacito de apio Apio Es que está muy bien Vamos a limpiar Un poquito De olor Que este Es mi favorito A mí me encanta El olor No puede haber Cosa más rica Que es cilantro Verdad Entonces Vamos a ver De cilantro Vamos a ver De cilantro Esto Vamos a ver De cilantro Esto Bueno mi gente Entonces Vamos a lavar Este poquito de cilantro Vamos a lavar El cilantro Porque le voy a echar Este bastante Espinaca Por eso Creo que ahí estamos Viendo cilantro Ok Tenemos la verdura lista Mi gente Tenemos ya todo listo Ahora vamos a esperar La sopita Que va a hirviendo Entonces mi gente Vamos a poner en pausa El video El video Se lo vamos a seguir Cuando estemos asando La gallinita Verdad Después le voy a mostrar Como me va a quedar La sopita Porque Me va a quedar Rica Mi gente Hoy tengo ya Espérenme Que compré Sopa Maggi Sopa Gallina India Mire Sopa Gallina India Le ponemos Una Y eso Va a quedar Sabroso Entonces mi gente Vamos a pasar Un momento El video Se lo seguimos Cuando estemos Allá afuera Asando La gallinita Bueno mi gente hermosa Mi gente linda Seguimos con el video Estamos en el proceso De asar La gallinita He puesto cebollita A la parrilla Mi gente Para que Vuela rico Ok Estamos Ya la gallinita Yo le puse mostaza Mostaza Pimienta Todo Vamos a dejar ahí Entonces También Además Un poquito De carne Porque La señorita Michelle Le gusta La carne Bastante Mire que rico El apetito De carne Mire Mire mi gente Este es el famoso El famoso No no es vacío Es de la otra No sé Como se llama Extraña Entraña Yo la vez pasada Dije extraña Y un señor Me dijo Oye quien extraña A usted Me ve Como mire Mire mi gente Esto va a estar rico Mire Tiene la carnita Estamos con la carnita Mi gente Mire Les voy a dar a la cámara Para mostrarles Como está Vamos a ir asando Allá solita Aquí Verdad Estamos Activo Estamos al 100 Mire mi gente Voy a pasar la cámara Mire Mire mi gente Gente hermosa Está el pollito Vamos a asar La carnita Y ahí estamos Estamos activos Mi gente Linda Estamos activos Usted sabe Que estamos activos Para usted Ya hice Preparé La La sopa Ya la tengo lista Ahí abajo La sopa Tenemos la sopa Ya tenemos La sopa Lista Ahí abajo También Solo vamos a dejar Que un ratito La Hace un poquito El Se nos hace Un poquito El pollo Y la carne Estamos activos Este día Mire que lindo Día Día Precioso El sol Bien Brillante Y ahí estamos Mire Ya huele Rico Está hueliendo Rico Ya Y ahí estamos Mi gente Quiero decirles También mi gente De que Vamos a sentar Aquí Está un poquito Sol Este día Aquí Mire Ya estoy sudando Pero ahí estamos Vamos a esperar Un poquito Que se los hace La carnita Quiero mandar Un saludo A mi gente A mis salvadoreños Lindos Trabajadores Que estamos aquí No solamente En Estados Unidos Sino en cualquier Parte del mundo Canadá Italia Yo sé que estamos Estamos metidos En todas partes Mi gente Eso es lo bonito El salvadoreño Que le gusta trabajar Llega donde sea Mi gente Entonces Vamos a ver Un poquito más Cómo va El proceso De la carne Vamos a enfocarle Un poquito más La carne Mi gente Vamos a ver Otra vez Mira mi gente Esto ya se está Poniendo bueno Mira Mira ¿Cómo ve? Y aquí Aquí gente Humilde vivimos Mi gente Rentamos aquí Un apartamentito Esa es la entrada Para donde nosotros Allá El basement Pero somos felices Somos felices Gracias a Dios Lo importante Es tener donde vivir Y trabajar Es lo importante En este país Mi gente Pidiéndole a Dios Que ante todo Por la salud De cada uno De nosotros Que estemos bien Si estamos bien Si estamos bien Ahí está todo Mi gente Producción No me quiso grabar Ya porque dice Que está cansada Por eso me tocó A mí solito Pero bien Lo hacemos nosotros Solo No hay problema Verdad Lo hacemos para usted Para usted Mi gente linda Mira Le voy a enseñar Aquí un paisaje Donde vivimos Mira Ahí está una piscina Que Esa piscina Es de los vecinos Ahí Ya Dentro de unos Cuantos días más Ya se comienza A usar esa piscina Mira que Donde vivimos nosotros Los vecinos Ahí Es bonita esta área A mí me gusta vivir En esta parte de aquí Porque Hay yardas Ustedes pueden estar tranquilos Hay Partes donde vivir Como en Queen El Bronx Que ahí Es como que andemos allá En En San Ramón Se puede decir En San Ramón Allá de que Que está todo topado Los apartamentos Aquí no Aquí es bien libre Mire Es libre Aquí hay libertad Hace su carnita Tranquilo Nadie le va a decir nada Mira Mira esto Mira esto Esto ya va dando punto Mira Esta carne es bien rica Ligerito Da punto Mira Esto va a quedar sabroso Esto va a quedar sabroso Mi gente linda Va a quedar Pero rico Y entonces Así estamos Vamos a esperar Un poquito más Ahí Que los Que solo es este Que los calientes Que se los hace bien La carnita Dentro de poquito más Les voy a Tomar Ya con una vez Que ha terminado Mi gente Que ya esté lista La sopita Ya vamos a enseñar Mira Sudando Sudando aquí Para este tiempo Ya se puede sudar Rico aquí Vamos a ver Otra vez La carnita Les voy a mostrar Vaya Esto huele rico Ya Esto huele rico Mi gente Mira 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 Chula de carnita Mira Esto va sabroso Ya Mira Mi gente Como el pollo El pollo Va con todo También Vamos a parar Un poquito más Ahí Lo vamos a tapar Entonces mi gente Así está la cuestión Aquí Entonces quiero mandar Saludos también A los creadores De contenido Allá en El Salvador Me gustan estos muchachos Hermanos de De cara sucia Los Larín Alfredo Larín Ven Saludos para ese tipo Mi respeto Jovencito Emprendedor Y ahí anda Y están bien Adelante en Youtube Que eso es lo bonito Ver crecer A esos muchachos De que Les ha costado la vida Como todo salvadoreño Les ha costado la vida Como cada ser humano La vida es dura Pero salimos adelante Mi gente Es lo importante Salir adelante Honestamente Honradamente Y Siempre estar con la familia Eso es lo más importante Verdad Lo más importante Mi gente Linda Vamos a Darle vuelta un poquito A la cámara Me voy a sentar Otro momento Como les seguía diciendo Mi gente Aquí pues Este país Pues gracias a Dios Le da la oportunidad Uno De vivir bien En el aspecto De que Si usted trabaja Usted vive bien Yo sé que la gente De nosotros En El Salvador Hay mucha gente Trabajadora Pero a veces Este Los pagos Y todo eso Es bien difícil Verdad Aquí Aquí pagan bien Pero también Así se paga Bastante caro Pero Esto puede ser Lo que usted guste Aquí Si usted quiere comer algo Quiere comprar algo Con esfuerzo Lo hace Eso es lo importante En mi gente Entonces Todos los que estamos Aquí pues Hemos venido A tener algo El Salvador Hacer algo ¿Me entiendes? Tener por lo menos Una casita Ya que uno nunca Tuvo la oportunidad Nada de eso Verdad Entonces Mis felicitaciones A todos Sus trabajadores También Verdad Bueno Les voy a poner La pausa Ahí Y ahí Este Dentro de un momento Cuando esté todo Les voy a A seguir Mira Michelita Mira Mami Mira Huevito rico Cuanta edad Díaz Más de 10 100 Está rico Un poquito Indio Mira Entonces La carneta Como vaya Dando puntos Ya lo que Ya lo que Entonces Vieron Un huevito Ahí Indio Mira Esta Otra Mira Cuando va De abajo Y la señora Pregunta Por los huevos Que no tenía Y los huevos No tenían Venía Sin huevos Mira La carnita Como va Mire Como La carnita Vamos a ver Vamos a Pues Vamos a Seguir Cuando Estamos Comiendo Un pedacito Aquí Producción Para que vea Que ella me diga De cuánto En cuanto La preparé Del 1 Al 10 Tengo un 8 O 9 Un 8 Viajar Ponerme 10 Me estoy A su gran Solazo Que me está Dando aquí Mi amor Y me da Un 8 Un 10 Vaya Ahí sí Le decía A mi gente Pues Yo ya llevo Ya mis Como 20 Videos No tenemos Muchos suscriptores Y pues Yo Estamos Conscientes De eso Pero Yo primero La gente Vea los videos Y tengamos Más suscriptores Nosotros Verdad Hay que ser Unos Cuantos más Mi gente Ahí poquito A poquito Que la gente vaya diciendo Están bonitos los videos El contenido de José De eso se trata La gente La gente Va a ser La que va a decidir Si Si estamos Haciendo buenos videos Buen contenido Verdad Pero ahí vamos Echándole ganas Esa le gana A la vida Más con estos Pallitos de carne Entonces Mi gente Mira Esta carne Es la Como le dije La entraña Carne Bien rica Esta carne Es como deshilada Ya Viene sabrosa Bien sabrosa Esta carne Verdad Bueno gente Vamos a poner En pausa Un momento Vamos a terminar De cocinar Y Yo Me despido El video Cuando ya Estemos Almorzando Bueno mi gente Miren El resultado Del trabajo Mire Este me costó Pero lo hicimos Mire Mire la sopa Déjenme ver Tortillita tostada La gallinita Y carnita Mire Que opina usted Niña reina De esta sopa Ya la probó Está buena Está rica Las mujeres Siempre facturan Cuanto me da Por la sopa Que yo la hice hoy Un ocho Ah Oye Michelle Un ocho Un nueve Ya la probaste Probala Probala Están saturando Probá primero Bueno mi gente Se vamos a despedir El video También hay La carne Para mi hija Porque ella También tiene Derecho a comer Porque es la que Mire que rica Esta muchacha Es la que Dijita Entonces Hay que Darle de comer Porque ella Es la encargada De la tecnología Bueno mi gente Que Dios me les bendiga No olviden De suscribirse A mi canal Mi 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 I Qu' الفhipACE